Perfecto, Matías Jiménez, Alexis, Mari, buenas noches, profesora, ¿cómo estuvieron sus vacaciones? Muy bien, gracias, muchas gracias, estuve bien, gracias Mari. Irene, buenas noches, bienvenida, Natalia Calderón, buenas noches. Evelyn, hoy no alcancé hora para sacar la licencia, qué difícil es eso. Sí, Evelyn, hay que hacerlo con tiempo. Loy Leighton, buenas noches, qué bueno volver a verla, gracias Natalia, muchas gracias. Cecilia, buenas noches, se le echó de menos, gracias, muchas gracias por su cariño. Cristóbal, buenas noches, Ángela, buenas noches. Milena, buenas noches, Milena, bienvenida. Valentina, buenas noches. Grisolda, buenas noches, qué gusto verla nuevamente. Muchas gracias, Milena. HP, creo que es Karina, buenas noches, profe, todavía pegada en práctica test, no he podido dar el examen ya en agosto, sí o sí. Perfecto, en agosto, sí o sí. Natalia, buenas noches. José Lías, buenas noches, profe, gusto volver a verle. Gracias, muchas gracias, José. Evelyn, estuve conectada desde antes, pero se acabaron en cinco minutos las horas. Guau, sí, totalmente. iPhone, buenas noches, activo Allant. Hola, Allant, buenas noches. Amaro, buenas noches. Mila Calderón, ¿alguien sabe cuánto demora la cita para presentar la prueba teórica? ¿Cuánto demora? ¿A qué te refieres, Mila? ¿Cuánto demora el plazo? ¿Cuánto demora el tiempo? No sé a qué tiempo te refieres. Ya. Buenas noches, Francisca Becerra, buenas noches. Sí, hoy día estoy con un problema un poco con la cámara, porque se me quedó la cámara en la escuela, así que estoy con la cámara del computador, que no se ve muy bien, se me quedaron los lentes, así que estamos haciendo un tremendo esfuerzo. Buenas noches, Francisca, buenas noches, Ingrid. El miércoles nos toca dar la prueba con mi hermana, estamos ansiosas. Perfecto, vamos a seguir estudiando harto test. Harto test municipal. Buenas noches, Lorena. Bienvenidos todos. José Lías, profe, reprobé mi primer examen teórico, pero voy con más ganas y fe a dar mi segunda oportunidad. Créeme que te va a ir bien, José. Hay que ir con una buena actitud. Ya, primero que todo, siempre una buena actitud y claramente poder estudiar mucho más de lo que ya había estudiado. Así que, harto, ánimo. Ánimo, profe, usted puede. Sí, claro. Claro, Evelyn, por acá. ¿Desde cuándo uno termina el curso? ¿Cuánto plazo tiene para sacar la licencia? Mira, a ver. Cuando uno termina el curso de conducir, yo les cuento a todos que, bueno, en nuestro país no es obligatorio hacer un curso para conducir, ya, lo que significa que usted puede terminar el curso e ir a dar el examen inmediatamente. Generalmente, generalmente, las escuelas de conducir, algunas escuelas, tienen horas ya agendadas en el municipio. Entonces, generalmente, un alumno termina el curso y a la semana siguiente, o dos o tres semanas posterior, se presenta a dar el examen. En el caso que usted, su escuela, no le agende hora, usted tiene que pedir la hora en el municipio en la dirección de tránsito. Muy bien, pero la idea es que lo hagas lo más próximo posible al terminar el curso para que no se te vayan a olvidar las cosas. Así que eso. Buenas noches, las personas que van llegando. Buenas noches, Francisca, Ingrid, el miércoles. Perfecto. Profe Amaro dice, profe, en mi escuela me piden completar el porcentaje general al 90%. Muy bien. Pero ocurre que desde el 83% me sube 1% cada dos pruebas. ¿Hay alguna manera de subirlo más rápido? Pero aprobando los exámenes. Amaro, usted para poder ir subiendo más rápido el porcentaje, en este caso, la idea es que puedas ir aprobando más exámenes y teniendo menos errores. ¿Ya? Entonces, mientras menos te equivoques, más rápido vas a ir subiendo. ¿Ok? Era el práctico. Ah, José. Perfecto, José. Buenas noches, Laura. Era el tiempo en dar la cita a la municipalidad para presentar la prueba. Sí, como ya te explicaba, uno, si no te pide la hora, no te la pide la escuela de conducir, tienes que pedirla tú misma. ¿Ok? Constanza Pobletes, buenas noches. Víctor, buenas noches. Jennifer, hola, profe, ¿cómo está usted? Saqué hora para mi teórico el próximo martes y me dijeron que ya es nueva prueba. El jueves me dijeron que se van a publicar los temarios nuevos. Usted, como prácticatez, tomarán prontamente esa información de inmediato, Jennifer. Apenas se publique el libro y se publiquen las nuevas modificaciones, nosotros como prácticatez vamos a estar claramente informados y les vamos a ir contando cuáles son los cambios que se van realizando. Pero como ya les dije las veces anteriores, no se asusten porque los cambios no son tantos. Ya casi el 90 al 95% de la prueba sigue igual. ¿Ok? Y solamente es probable que se agreguen algunas preguntas que las vamos a tener disponibles y por supuesto que las vamos a analizar en clases. ¿Ok? Pero claramente que nosotros vamos a estar súper, súper actualizados en esa información. Rebeca, buenas noches. Josefina, profe, yo presento mi prueba en lunes. Perfecto, Josefina. Lobeli, buenas noches. Para subir el porcentaje haciendo test, así lo he ido sufriendo. Exactamente, Karen. Muy bien, vamos a comenzar. Buenas noches, Marcela. Perfecto, Vicente Morales me dice, profe, consulta, ¿las pruebas entre municipalidades cambian mucho? No, las pruebas no cambian. Fíjense que es la misma plataforma, ya son las mismas preguntas. El tema de los municipios o los exámenes municipales habla o ¿cuál es el cambio para cada municipalidad? Son las preguntas que tienen más tendencia en ese municipio. Son las preguntas que más se repiten. Entonces, en este caso, dentro de nuestra plataforma, se ha hecho esta investigación de que cada municipio hay más repetición de ciertas preguntas. A eso se refiere también con los exámenes municipales. ¿Cuáles son las preguntas que tienen más tendencia? ¿Ok? Natalia, profe, yo hace años hice un curso, pero no pude dar la prueba por pandemia. Pero ahora ya estoy, estoy en este formaste que hago me salen mal. Y tengo hora para el 5. Hay que estudiar, Natalia. Tú puedes, Natalia. Trata de ir viendo las explicaciones cuando te equivocas para que las explicas. Recuerda que las explicaciones de las preguntas vienen directamente del libro del conductor. Por lo tanto, trata de ir viendo aquello. Jacqueline Venegas. ¿Pero si usted sabe si en la comuna de Peñalolén se dan dos exámenes el día teórico y práctico? A ver, también buena pregunta, Jacqueline, porque aquí lo aprovechamos de aclarar para todos. Todos los municipios actúan de forma distinta. No actúan de forma igual. Hay municipios que hacen las tres pruebas en tres días distintos. Hay otros municipios que te toman las tres pruebas el mismo día. Hay otros municipios que te toman el teórico y psicotécnico y te dejan el práctico para otro día. No todos los municipios funcionan igual. Todo depende de la cantidad de personas que estén ahí para dar el examen. Depende de cuánta recurrencia de personas haya. Hay municipios y comunes que claramente son mucho más grandes, que efectivamente tienen mucha afluencia de público y claramente ellos se demoran más en este proceso. Pero hay otros municipios que son más pequeños, que son comunas más pequeñas, que a veces alcanzan a tomar las tres pruebas el mismo día. También nos ha pasado a nosotros en nuestra comuna que a veces se enferma algún funcionario municipal y dejan algunas pruebas para otro día. Ya son situaciones que pueden pasar, pero tenemos que estar súper conscientes que el día que vayan a dar el examen tienen que ir preparados para que les tomen las tres pruebas o para que les puedan tomar las pruebas distribuidas en diferentes días. Pero eso depende de cada municipio. ¿Ok? Usuario de Zoom, profesión o del examen teórico, ¿tiene que dar la prueba práctica casi las mismas fechas? ¿O igual se le puede posponer hasta estar mejor preparada para la práctica? Fíjate que si tú das el examen teórico y lo apruebas, y luego das el psicotécnico y lo apruebas, y dejas pendiente el práctico para más adelante, tienes un plazo de hasta seis meses para poder rendir el examen práctico. ¿Ok? Pero solamente si has aprobado los dos anteriores. ¿Muy bien? Si te equivocas en contestar tres pasas, con tres pasas en la prueba, profe, depende si te equivocaste en preguntas de doble puntaje, que es justo lo que vamos a hablar hoy día. ¿Ok? Así que espérame un poquito y ahí te voy a responder tu pregunta. ¿Está muy bien? Ok, comencemos. Aquí está el ciclo de estudio, que el ciclo de estudio en práctica T se divide en diez sesiones, donde todos los días estudiamos un capítulo del libro del conductor. Hoy día iniciamos el ciclo desde la sesión número uno, que habla sobre el problema de los siniestros de tránsito. El libro del conductor cambió la palabra accidente por siniestro, lo que significa lo mismo. ¿Ok? Así que eso. Si se fijan al lado, al costado izquierdo, dice definiciones básicas. Nosotros no abordamos las definiciones básicas como una clase, porque, como una clase, porque como dice su nombre, son solamente definiciones. Lo que quiere decir que esa parte ustedes la tienen que leer por sí solos. Ya es una parte de estudio personal, así que claramente tienen que leer las definiciones básicas, ya que desde ahí viene todo el lenguaje para lo que vamos a hablar posteriormente. Entonces, nosotros hoy día vamos a la sesión número uno, que habla sobre los siniestros de tránsito. Quiero recomendarles también el método de estudio que nosotros siempre recomendamos a nuestros alumnos en práctica T es realizar muchos test. Muchos, muchos test. Ojalá, como ya decíamos anteriormente, lleguen sobre el 90% en su plataforma. Lean el libro, vayan leyéndolo de manera pausada. Siempre es bueno leer solamente un capítulo al día. No se lean el libro de una sola vez porque no van a entender nada y se les va a olvidar todo, porque es mucha información. Yo siempre recomiendo que traten de leer el capítulo en el día que te toca la clase. Por ejemplo, mañana nos toca los principios de la conducción y traten de leer ese capítulo durante el día y en la noche reforzamos, por supuesto, lo que ustedes ya leyeron. ¿Ok? Y por supuesto, participen de las clases, que es aquí donde se aclaran muchas cosas que a veces no se comprenden en la lectura. Muy bien. Comencemos entonces. Buenas noches por acá los que van llegando. Casa Cleber. Hola, profe. Buenas noches. ¿Cómo estaban sus vacaciones? Bien, bien descansados. Muchas gracias. Josefina Montoya. Profe, tengo 96% realizado 140 test. Mira qué bien. No sé qué más estudiar. No quiero reprobar. Josefina, céntrate ahora en los test municipales. Céntrate en los test municipales y también los test más difíciles y más fáciles. Así que, céntrate en eso. Antonia. Al reprobar, ¿hay que comprar la prueba? ¿O qué pasa cuando lo reprueba? Justamente vamos a hablar de eso, Antonia, ahora. Profe, era el práctico, el examen que reprobé. Pero mi segunda oportunidad, voy optimista total. Importante es no frustrarse y seguir practicando. Totalmente de acuerdo contigo, José Elias. Muy bien. Comencemos entonces. Antes de iniciar, vamos a responder hartas preguntas. Que ustedes tienen por aquí. Vamos a ver. Aquí están algunas respuestas de lo que me están preguntando. Muy bien. Vamos a ver. Grisolda, como veo los test municipales, donde dice exámenes, Grisolda, en la pestaña de arriba, donde dice exámenes, ahí te vas a los exámenes municipales. Hola, profe, bienvenida. Gracias, Daddy. Muy bien. Entonces, para, y cuando usted se presente a rendir el examen teórico, ¿qué documentos tiene que llevar? Tiene que tener su carnet de identidad vigente. Un certificado de residencia de la comuna, donde usted rinde el examen. Certificado de estudios igual o superior a octavo básico. En el caso de las personas extranjeras, les recuerdo que el certificado que le sirve es el certificado para fines laborales o también le sirve el certificado de estudios de su país validado por el Ministerio de Educación de Chile. ¿Ok? No solamente sirve apostillado, sino que también tiene que estar validado por el Ministerio de Educación. También debe ser mayor de 18 años y en caso de postulantes de 17 años, debe presentar una autorización de los padres y un certificado de la Escuela de Conductores. ¿Cómo es el examen teórico? Fíjese que el examen teórico se compone de 35 preguntas que el sistema elige al azar. Aquí dice 800, pero recuerden que son más de mil preguntas que hay en la plataforma. Hay tres preguntas que son de doble puntaje. Por lo tanto, el examen tiene un puntaje máximo de 38 puntos. Esa prueba con un mínimo de 33 puntos. ¿Ok? En este caso, si usted se equivoca en alguna pregunta de doble puntaje, por supuesto que el descuento es mayor. Por eso, no es lo mismo equivocarse en una de un puntaje que en una de dos puntos. ¿Verdad? Entonces, alguien me preguntaba qué pasaba si se equivocaban tres preguntas, pero depende si es de doble puntaje o no lo es. Usted va a tener un tiempo para contestar de 45 minutos. ¿Ok? ¿Cuáles son las tres preguntas de doble puntaje? Son aquellas que es alcohol y conducción, de los temas de alcohol y conducción, velocidad y sistema de retención infantil. Para aprobar, usted tiene un mínimo, tiene que aprobar con un mínimo de 33 puntos. O sea, si usted saca 32 puntos, usted reprueba el examen. Si usted reprueba el examen, usted va a tener un plazo de 25 días para volver a repetirlo. Pero si usted vuelve a reprobar esa segunda vez, tiene que comenzar todo el trámite de nuevo. ¿Qué significa eso? Que usted tiene que volver a pedir la hora en el municipio. Tiene que volver a pagar la licencia. Y tiene que, en este caso, iniciar todo el proceso como si fuera la primera vez. En ese caso, usted ya tendría nuevamente dos oportunidades. ¿Muy bien? Claramente el examen para poder presentar el municipio, para poder presentarte una tercera vez, el municipio también te extiende el plazo para volver, que puede ser como mínimo un mes. ¿Muy bien? Eso es lo que sucede. Hola, buenas noches, las personas que van llegando, Hilda, Marcela, me dice por acá, yo tengo la hora para el 31 de agosto, pero no he realizado la práctica. Ellos igual me van a obligar a darla, a pesar que no tenga el auto, y que no he practicado nunca. O uno puede avisar que solo deseo realizar la teoría. Lorena, ¿estás en una escuela de conductores? ¿Me estás cuando me hablas de ellos? ¿Estás hablando de la escuela? Ah, ya, estás en una escuela. Es que todo depende de tu escuela, cómo funciona también. Hay escuelas también, las escuelas de conductores también funcionan todas distintas. Ahora, si tienes el 31, ah, de la municipalidad, ¿me van a obligar a darla a pesar que tenga el auto? No, en este caso, la municipalidad no te va a obligar a darle. Tú, si no te presentas, pierdes la hora y tienes que volver a pedirla. ¿Ya? En ese caso, tú te puedes presentar el 31, pero ¿sabes qué, Lorena? Te sugiero que preguntes en tu municipio. Ya como te decía anteriormente, todos los municipios actúan de forma distinta. Por ejemplo, en el municipio que nosotros trabajamos, hay personas que se presentan solamente a dar el teórico y psicotécnico y dejan el práctico para después. Pero eso se conversa previamente con el municipio. Hay otros municipios que no dejan. Entonces, yo te sugiero que mejor preguntes en la dirección de tránsito de tu municipalidad. ¿Ok? Profe, todavía no hace práctica en la escuela. Perfecto. Tienen que, bueno, ahí tienen que verlo directamente con su escuela, Dade. ¿Ya? Perfecto. Muy bien. Nosotros estudiamos todos los días desde nuestra plataforma oficial, que es practicates.cl. De aquí nos vamos a la sección de temarios. De aquí nos vamos donde dice temario B. Y aquí, como ya les decía, esto que dice definiciones básicas, se los dejamos a ustedes para que puedan estudiar. Recuerden que eso lo tienen que leer ustedes en un momento de estudio personal. Yo me voy donde dice leer temarios siniestros de tránsito. Y aquí está el tema que vamos a ver el día de hoy. Luz me dice, profesora, buenas noches. Yo uso lentes, pero tengo de contacto. En ese caso, tengo que llevar algo o alguna fórmula por el oftalmólogo. Los lentes de contacto, cuando las personas usan lentes, o en este caso de contacto, y tú vas a conducir con lentes, siempre es bueno, bueno, las personas que usan lentes dan el examen y hacen el examen visual con los lentes. ¿Ya? Y eso significa que tienen que conducir con lentes. En el caso de los tuyos, como son de contacto, claramente te serviría bastante que llevaras un certificado del oftalmólogo por si tuvieses algún tipo de problema. ¿Ya? Yo te sugiero que lo lleves generalmente por cualquier cosa. ¿Verdad? Vamos a ver. Siniestros de tránsito. ¿Qué vamos a aprender en esta unidad? Vamos a hablar sobre el tema de los siniestros de tránsito desde su costo humano y material hasta los rangos de edad de los conductores y peatones que los sufren y los provocan y también estadísticas de siniestros ocurridos en Chile en los últimos años junto con las probabilidades de fallecimiento. La visión global y datos locales, que nos dicen las estadísticas también, nos dicen que los siniestros de tránsito provocan la muerte de 3.000 personas al día en el mundo, transformándose en uno de los principales problemas globales de salud pública. Y al respecto, ¿qué podemos puntualizar? Que los jóvenes de 15 a 29 años son la población de mayor mortalidad. Atención con esta edad, ¿ok? Estamos hablando de una población en general. Estamos hablando de peatones, conductores, ciclistas, motociclistas. Estamos hablando de todas las personas que componen el tránsito, no solamente de los conductores, ¿muy bien? Al menos 100 personas cercanas a un fallecido en un siniestro de tránsito sufren su pérdida según estudios recientes. El impacto económico alcanza el 2% del PIB según la OMS. Cuando hablamos del 2% del PIB, estamos hablando del 2%. PIB significa Producto Interno Bruto. Es el costo de un país, ¿muy bien? Y cuando hablamos de la OMS, estamos hablando de la Organización Mundial de la Salud. La decisión personal de conducir ebrio, sin cinturón de seguridad o sin casco, nos afecta a todos. ¿Muy bien? ¿Qué quiere decir esto? Que si usted decide conducir, por ejemplo, en estado de ebriedad y cometa algún tipo de infracción o siniestro, tenga claro que usted va a dañar también a otras personas que no tienen nada que ver en su decisión. Lo que nos dice esta frase es que todo lo que nosotros hagamos claramente que sí afecta a otros. Por lo tanto, tenemos que ser personas responsables y tener claro que nuestras decisiones sí afectan a otras personas. El costo promedio para cada ciudadano es de 6 millones de pesos anuales. Ahí tenemos, por supuesto, un video de apoyo del profesor Anthony que estuvo la semana pasada cubriéndome durante las clases de la noche. Uno de nuestros instructores de nuestra escuela práctica test. Los costos de los siniestros de tránsito. Los siniestros de tránsito generan múltiples daños y costos. Los principales de ellos se presentan en la siguiente tabla. Los costos de los siniestros de tránsito son cuatro. Estos son costos de salud, costos humanos, costos materiales y costos administrativos. Los costos de salud, en este caso, ¿a qué se refieren? Por ejemplo, una persona que sufre un siniestro tiene que someterse a tratamientos médicos, primeros auxilios, traslados en ambulancia y rehabilitación. Lo que quiere decir que hay un problema de salud importante que se debe resolver. Los costos humanos, hablamos de sufrimiento físico y psicológico del lesionado y sus cercanos y también pérdida laboral durante la rehabilitación. Una persona, en este caso, que tiene, que ha sufrido un siniestro, no solamente a veces queda dañado físicamente, sino también hay un tema de salud mental importante que hay que abordar. Y también, claramente, hay personas que trabajan, por ejemplo, sin contrato y que a veces esta pérdida laboral o la falta de funcionalidad claramente que afecta, y no solamente a él, sino también a todos sus círculos familiares. Costos materiales, daños a vehículos y carga, daños al medio ambiente, daños a la propiedad pública y privada. En este caso, una persona que genera un siniestro, siempre hemos visto que se dañan, no sé, postes, casas, rejas, etcétera. Muchos, muchas daños materiales, como dice el nombre, y claramente que hay que resolver ese tema, ¿ok? Hay daños a vehículos, se dañan los vehículos y la carga, daños al medio ambiente, daños a la propiedad pública y privada, como ya decimos. Y también existen costos administrativos que también es importante resolver, como, por ejemplo, los temas legales, jueces y abogados, gestión de seguros, carabineros y bomberos. Hay personas, las personas responsables de estos siniestros, claramente que tienen que resolver temas administrativos importantes. Por lo tanto, en resumen, los costos de los siniestros de tránsito son cuatro. Costos de salud, humanos, materiales y administrativos. ¿Qué nos dice el libro del conductor sobre los siniestros? Nos dice que son evitables. Los siniestros de tránsito no son azarosos ni impredecibles y se pueden evitar, pues se tiene claridad del por qué, cuándo y cómo ocurren. Algunas razones que explican claramente por qué estos eventos no son accidentales. Primero, porque aumentan cuando llueven. En los siniestros nocturnos mueren más personas. Quienes manejan ebrios provocan más siniestros. Claramente que sí. El conocimiento de estos factores de riesgo descritos en todo este texto podían haber evitado casi todas las muertes producidas por estos eventos evitables. ¿Qué nos dicen las estadísticas de los siniestros en Chile? Atención con estos números, que estos números aparecen de manera textual en el examen. 86.000 siniestros se producen al año. 1.600 fallecidos al año. 8.000 lesionados graves. 550 atropellados al año. 4 a 5 mueren diariamente. Atención con estos números. Esto es pregunta de examen. Aparece de manera textual. Así que estos números hay que memorizarlos. ¿Ok? Las principales probabilidades de sobrevivir a un atropello son las siguientes. Por ejemplo, un vehículo que viaja a 30 kilómetros por hora y atropella a una persona, esa persona tiene el 90% de probabilidades de sobrevivir. Un vehículo que viaja a 50 kilómetros por hora y atropella a una persona, la persona tiene solamente el 50% de probabilidades de sobrevivir a este atropello. Que un vehículo que viaja a 60 kilómetros por hora, la persona solamente tiene 10% de probabilidades de sobrevivir al atropello. Lo que quiere decir que si el vehículo va sobre los 60 kilómetros por hora, las probabilidades de sobrevivir a un atropello son muchísimo menores. Muy bien. Zonas, horarios y peligrosidad. Aquí tenemos dos gráficos. Tenemos el gráfico que dice fallecidos y tenemos otro gráfico que dice siniestros. Se nos dice que la mayoría de los siniestros se registran en zonas urbanas. Sin embargo, la mayoría de los fallecidos se registran en los siniestros de zonas no urbanas, especialmente en carreteras y autopistas, los fines de semana y feriados. O sea, tenemos la mayor cantidad de fallecidos con un 60% en zona no urbana, principalmente en carreteras y autopistas. Lo que quiere decir que aquí prima el factor principal que es la velocidad. Claramente en autopistas podemos circular a mayores velocidades, lo que provoca que en un siniestro de tránsito haya mayor cantidad de fallecidos. En cambio, los siniestros se producen, tenemos un 85% en zona urbana, o sea, en la ciudad. Ahora, generalmente en la ciudad circulan muchos vehículos, muchísimos vehículos. Pueden haber colisiones por alcance, choques por alcance, colisiones múltiples, donde las personas pueden salir lesionadas, pueden tener lesiones menores o lesiones de gravedad, pero de alguna forma no fallecen. ¿Por qué? Porque principalmente en zona urbana tenemos que circular a menor velocidad. Recuerden que no podríamos circular por lo menos sobre los 50 kilómetros por hora. Y además hay mayor señalización ética, tenemos mayor señalización, demarcaciones, semáforos, cruces, etc. Lo que hace que obligatoriamente tengamos que reducir la velocidad. Por lo tanto, en la ciudad, en zona urbana, pueden haber más siniestros, pero hay menos fallecidos, justamente por el factor velocidad. La mayor cantidad de siniestros se registran en zonas urbanas, con un 85%. La mayor cantidad de fallecidos se registran en zonas no urbanas, con un 60%. La mayor cantidad de lesionados se registran en zonas urbanas, 40,000 en promedio al año. La mayor cantidad de lesionados graves se registran en carreteras y autopistas. La mayor cantidad de siniestros se registran en cruces e intersecciones. La mayor... Atención con aquí, yo pregunta de examen, me devuelvo. La mayor cantidad de siniestros se registran en cruces e intersecciones. Pregunta de examen. La mayor cantidad de siniestros se registran en los feriados largos y fines de semana normales. La mayor cantidad de siniestros se registran durante la noche y la madrugada en horarios de menor flujo vehicular. Edad y recurrencia de la siniestrabilidad. Fíjese acá, que los jóvenes entre 18 y 29 años son el grupo de mayor siniestrabilidad y fallecimiento en siniestros de tránsito que corresponden al 27% de los conductores. En este caso, el rango de edad, vamos a ver, entre 0 a 17 el porcentaje de conductores fallecidos o que más siniestros provocan es del 2%. Acá tenemos el rango de edad entre 18 a 29 años, un 27% de conductores fallecidos que es el porcentaje más alto. O sea, las personas entre 18 y 29 años, o los conductores de esas edades, de esas edades claramente, son los que más siniestros provocan y también los que más fallecen. Aclaro con lo que dijimos al principio. Me devuelvo para que quede súper claro. Al inicio de la lectura dijimos que los jóvenes de 15 a 29 años son la población de mayor mortalidad. Pero en esa edad de 15 a 29 años estamos hablando de una población global. Estamos hablando de todos, de los peatones, los conductores, los copilotos, los ciclistas, los motocicletas. Estamos hablando de todas las personas que componen el tránsito. En cambio, en la estadística que estamos viendo acá abajo, aquí estamos hablando solamente de los conductores. Solo de los conductores, ¿ok? Entonces, los conductores entre 18 a 29 años son los conductores que más siniestros provocan y también los que más fallecen. ¿Muy bien? Que quede muy claro. Luego dice, de 30 a 39 años, un 20%. 40 a 49 años, un 18%. 50 a 59 años, un 16%. 60 años y más, un 16%. No se informa, un 1%. O sea, a mayor edad, claramente que hay menos porcentaje de conductores fallecidos. Ahora, ojo, que el factor principal que explica el libro del conductor para esta edad, ya que dice que los conductores de 18 a 29 años son los que más accidentes provocan y que más fallecen, pero ahí prima el factor de la madurez. Entonces, incluso más adelante, el libro del conductor habla sobre la madurez, habla sobre la madurez del conductor. Y ya hay personas que tienen 18 años que pueden sacar su primera licencia, por ejemplo, pero que no cumplen con el factor de la madurez y que principalmente, y cuando hablamos de madurez, también hablamos de responsabilidad. Ya, así que claramente esa es una de las explicaciones de aquí. Acá tenemos, por supuesto, un video de apoyo y tenemos aquí. Para finalizar esta unidad, es muy importante que usted tome en cuenta los siguientes datos. El 92% de los conductores fallecidos son varones. El 90% de los siniestros de tránsito son por falla humana. Y los principales factores son la desobediencia de las señales del tránsito y el consumo de alcohol. Muy bien, acá tenemos, por supuesto, la normativa legal. En todos los capítulos abajo ustedes van a encontrar la normativa legal. No es necesario leerla, pero sí es importante que usted sepa que toda la información del libro del conductor, por supuesto, que se sustenta bajo estas leyes. Muy bien, acá tenemos, por supuesto, un video de apoyo del profesor Jaime, que habla sobre este mismo tema, si es que usted lo quiere reforzar. Y finalmente, el test de la unidad. Vamos a hacer algunas preguntas ahora de este capítulo, que es un capítulo relativamente fácil, un capítulo que es bastante breve, pero que también es muy importante, ¿verdad? Entonces, dice así, la primera pregunta usted me contesta en el chat. ¿Qué clase de costos genera un accidente de tránsito? A. Daños materiales y costos de salud únicamente. B. Daños materiales fundamentalmente. C. Daños materiales, costos de salud administrativos y costos sumados. Vamos a ver. Ustedes me dicen que es la letra C y yo voy a poner la letra C y eso es correcto. Recuerden que los costos son cuatro. Muy bien. Siguiente pregunta. Teniendo en cuenta las estadísticas, en este caso, de los accidentes de tránsito en Chile, ¿qué afirmación es correcta? A. La mayor parte de los fallecidos por accidentes de tránsito se producen vías interurbanas o no urbanas. B. El grupo etario de mayor accidentabilidad son los jóvenes entre 18 y 20 años. C. Los periodos de mayor accidentabilidad coinciden con los días lunes. ¿Cuál es la correcta? En este caso, ustedes me dicen que es la letra A. Y yo voy a poner la letra A y esto es correcto. Muy bien. Claramente que las anteriores no son correctas ya que el grupo etario de mayor accidentabilidad son los jóvenes entre 18 y 29 años. Y los periodos de mayor accidentabilidad coinciden con los días lunes y eso no es correcto. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el impacto económico que generan los accidentes de tránsito? A. El 5% del PIB. B. El 2% del PIB. C. El 25% del PIB. D. El 20% del PIB. Muy bien. La mayoría de ustedes del PIB. Claramente, Karina. Sí. Entonces, el 2% del PIB y eso es correcto. Muy bien. Siguiente pregunta. Sobre la falla humana en accidentes podemos decir. A. Todos son por falla humana. B. No hay registro sobre el tema. C. Que representa cerca del 90% de los casos. D. Solo es el 40% de los casos. D. Solo es el 40% del PIB. Muy bien. Atención. Letra. La mayoría de ustedes... ¿Quién era el PIB, Antonia? Producto interno bruto. Es el costo de un país. Muy bien. Entonces, cerca del 90% de los casos y eso es correcto. Muy bien. Recuerden que el 90% de los siniestros se producen por culpa de las personas. Por falla humana. ¿Ok? Siguiente pregunta. Ah, mira. Me salió la misma pregunta. A ver. Teniendo en cuenta, sí. ¿Qué afirmación es correcta? Me salió la misma pregunta que era. Muy bien. Perfecto. Hemos llegado ya al final de este capítulo. Quiero contarles que mañana, ¿qué nos toca para que las personas que puedan, lo puedan preparar? Mañana vamos a estudiar los principios de la conducción. El capítulo de mañana es bastante más extenso que el de hoy día. Y tiene mucha información. Así que a estudiar. Traten de leer el capítulo durante el día. Y en la noche, por supuesto, que vamos a reforzar lo que ustedes leyeron. Recuerden que mañana vamos a hablar sobre el funcionamiento mecánico del vehículo. Vamos a hablar sobre los principios, los elementos de seguridad pasiva y activa. Y también vamos a hablar cómo se calcula la distancia de detención. Muy bien. Eso es para mañana. Una clase más cortita el día de hoy. ¿Se entendió? Muy bien. Qué bueno que les quedó clarito. Espero que mañana también les quede claro porque es harta información mañana. Ya. Así que que estén súper bien. Que mañana tengan un excelente día. Y nos volvemos a encontrar mañana a las 21 horas. ¿Ok? Que estén súper bien. Hasta mañana. Chao, chao. Buenas noches.